Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han culminado una operación conjunta en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada a distribuir grandes cantidades de hachís y marihuana a través del método GoFast desde la provincia de Málaga hasta las comunidades autónomas de Madrid, Galicia o Principado de Asturias, así como a localidades enclavadas en el sur de Francia. En la operación han sido arrestadas 15 personas por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Además, se han practicado nueve registros en los que se han incautado, entre otros efectos, metales preciosos y joyas por valor de más de 2 millones de euros, documentos que acreditan la compra de más de medio millón de acciones de empresas en el extranjero, así como 20 armas de fuego con abundante munición y más de media tonelada de hachís, entre otros efectos. La operación se realizó de manera conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional cuando agentes de ambos cuerpos se percataron que estaban investigando a las mismas personas en relación al narcotráfico. Fruto de esta investigación conjunta, se constató que el grupo criminal investigado contaba con un domicilio ubicado en el término municipal de Coim, Málaga, que era utilizado como guardería y desde donde se distribuía la droga. Tras un dispositivo policial en el que interceptaron un vehículo que transportaba oculto en un doble fondo habilitado al efecto, gran cantidad de hachís, los agentes detuvieron a su conductor y al ocupante del mismo, y se procedió al registro del inmueble utilizado como guardería de la droga. En su interior se hallaron, entre otros efectos, varios fardos de hachís y un arma de fuego. En ese momento fueron detenidas otras dos personas por su presunto implicación en los hechos. A raíz de estas detenciones, la investigación llevó a los miembros del grupo criminal asentados en las provincias de Málaga y Dugo, quienes suministraban sustancias estupefacientes a otras organizaciones delictivas asentadas en Galicia y Francia, realizándose ocho registros domiciliarios y procediendo a la detención de ocho personas en Lugo y Málaga.